Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que el maestro de maestros, el señor Adal Ramón, es chingada madre. No, no crees. Oye, gracias. Qué gusto verte, cabrón. No, el gusto es mío. Oye, ya se nos hizo. La otra vez vine a la mesa reñón y no estabas, güey. Sí, güey. ¿Cómo te atreves, cabrón? ¿Cómo me avientas con estos güeyes? No, yo ni sabía que ibas a estar, cabrón. De repente me dicen, con unos huevos, Checo mejorado, me dice, oye, compito, compi, voy a estar a Adal Ramones en la mesa. Estás pendejo. Supe que corriste a varios y luego los volviste a contratar. No, no, no. ¿Ya no? No, pero estaba Alex Fernández, por lo menos. La chancla que yo tiro. Pero se va, cabrón. Sí supe de varias cabezas que rodaron. Sí, a veces pasa. Nunca falta el Judas, ¿no? No, nunca falta el Judas. ¿Cuántas monedas eran las de Judas? 30. 30 monedas de plata. 30 monedas. ¿Cómo sabes qué eran de plata, güey? Ahí venía, ¿no? En la Biblia. No, no sé. A ver, alguien que nos diga. Nunca decía que son de plata. Alguien que nos diga cuántas monedas, de qué eran las monedas. No hay una teoría que dice que los hombres luego descienden de Judas y que por eso las balas de plata les hacen daño a la chingada. Algún orate que me dio todo eso, güey. Y de seguro alguien escribió un pinche libro y lo vendió. Sí, a huevo. Y luego no falta el rollo de, el que lo cuente de, ¿sí sabías, güey? Las balas de plata no sabían, güey. O sea, es con esto como, ¿cómo es posible que andas? Lo viste ahí, hijo de tu hijo. Claro, y lo viste en el pinche programa tirando bola. No mames, ¿qué van a saber? Estabas cagando cuando te enteraste y no mames. Va, ¿quieres perder? Por favor. Va, venga, señor. Pero hoy, ¿a qué hacemos una apuesta? A una asociación de beneficencia, la que tú escojas. Pues mira, podría ser Ramones Child, que son mis hijos. No mames. Mal, mal les va. No, no nos va mal, pero ahorita le hablo a mi hermana para que me diga. Mi hermana Verónica, que vive en Cancún, independientemente que se dedica a Bienes Raíces, ella apoya siempre a fundaciones, a Bécalos. Es más, podría ser a Bécalos. Bécalos. Allá en, ¿no? O Gaviota o algo así. No, yo le pregunto. Ahorita, antes de que acabe el... Capaz de que saca billete. No, no digas eso. Ella podría ser, ¿no? ¿Quién sabe, amigo? Bueno, pues sí. Si no, se da una ayudada. Si se lo va a chingar un desconocido, que se lo chingue un familiar nuevo. ¿A mi hermana? Tú sí, güey. Imagínate. Venga, cabrón, ya estamos. Tú abres o abro. Aquí siempre abre pichón, ¿eh? Abre invitado. Ah, yo abro, órale. Sí, para no ser abusivo. ¡Pásenle! No, abre el juego. Ok, va, va. Va. O sea, esto lo pongo, supuestamente, es en la primera o en la segunda. Antes del segundo diamante, donde tú quieras. Aquí, ahí está. Entonces, la primera que caiga son las bolas con las que yo me quedo. Sí. Va. Nada más la ocho va hasta el final. Va. Vamos a ver. No puede ser tan... No pasa nada. No ha entrado nada. Espérame, ¿no puedes cortarle? No, no es cierto, dale. Dale, dale. No, no, no. Aquí mis editores tienen una teoría que dicen que editar es de cobardes. Entonces, graban todo el crudo y luego ya nada más le ponen intro a otro y me dicen ya está editado. Ya está editado. O sea, que el pinche editor cobra por dos pinches pegazones. Exactamente. Dale. Por cortar, pegar. Mira, ahí voy rayadas. ¿Viste? O sea, metí una de dos colores. Creo que fue la 10. Güey, yo traigo lentes como tú. O sea, sí veo, güey. O sea, no me tienes que decir. No, te estoy explicando, güey. O sea, no me tienes que decir. Están chingados tus lentes, güey. Están bien Woody Allen. La verdad que sí. Sí. Ya puse. ¿Tú nunca me viste en sueños de un seductor? Nunca tuve el gusto. Exacto. Pero me sabía el comercial de memoria, güey. De verdad. Me sabía el comercial que nunca entendí. Hasta después creo que te patrocinaba Burger King. Burger King y Coca-Cola. Porque en el comercial me acuerdo que una morra te pegaba un rodillazo en los huevos. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Era modelo. Ella no era conductora. ¿Quién era? Cecilia Galeano. Ah, ¿cómo no? La de Sabadaso. Cecilia Galeano. Güey, después de todo lo que ha hecho Cecilia Galeano, la dejas en Sabadaso. Sí. Bueno, pues sí. Sí. Sabadaso. Creo que ha sido, fue un éxito Sabadaso. Ahí estuvo Omar. Omar Chaparro estuvo en Sabadaso, sí. No, o no, no estuvo en Sabadaso. Y estaba Latin Lover. Latin Lover, güey. Maribel Guardia. ¿Cómo no? Güey, no mames, consumíamos televisión a esa hora. Sí, a los sábados, a las, ¿qué era? ¿10 de la mañana? Sí. Sí, era matutino, ¿no? Sabadaso. Sí, 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 sí. No creo que era un talk show, ¿no? No. 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 Ahorita voy a eso, pero en el comercial ya me acordé. Te da el rodillazo en los huevos y tú decías, yo lo único que quería era una Whopper. Ese era el cierre del comercial. Burger King nos pagó toda, fíjate nada más qué época era. Tú ponías un programa de mano para entrar al teatro, el famoso programa de mano. Ya, ajá. Y venían todos los comerciales y todos pagaban un billete. Era Coca-Cola, Burger King, estaba Aeroméxico, estaba Energizer, estaba la ropa furor. O sea, ese era un billete, nada más el programa de mano. Más la taquilla. Más la taquilla. Y fue la obra más taquillera. Yo la producía, la dirigí y la actué. ¿Y por qué escogiste, Soño, es un seductor de Woody Allen? Porque yo se la vi a Mauricio Herrera. Oh, ¿cómo no? Estábamos en el baño, se la vi. Ah, no. No, no, la obra, la obra. Ah, porque te dice, su hijo no le pide nada. Digo, si vamos a hablar de todos los compañeros. Si vamos a hablar, sí, sí, sí. Un saludo a Claudio. Saludos a Claudio. Sí, sí, dale. No, fíjate que lo vi a Mauricio Herrera en esa obra. En esa obra lo vi y me encantó. De hecho, fui con mi padre, que en paz descanse. Paz descanse. ¿Estás fallando, Adredo? No. ¿O estás muy puñeto? Le estaba pegando a la mamada. Pero aparte, como era un momento emotivo de la entrevista, donde hablas de tu señor padre, que en paz descanse. Y honraste fallando. Claro. Ahora, ¿con cuál tiro? ¿Con cuál estás tirando? La blanca. ¿Esta es de ley? ¿Esta es la blanca? Sí, señor. Ah, bueno. Ahora vas por las lisas. Voy con lisas. Sí, señor. Voy con lisas. Lisa Simpson, Lisa Lampanelli, Luz Echeverría. Todos los lisas. Entonces, ¿la viste con tu señor padre, actuada por Mauricio Herrera? La vi, fuimos dos veces. Estuvo, me impactó, yo vivía en Monterrey todavía. Ok. En la marquesina del insurgente se decía, sueños de un seductor con Mauricio Herrera. Salimos y le dije, papá, platícame más de Humphrey Bogart. La historia, tú sabes, es... ¿De Casablanca? Humphrey Bogart, el actor de Casablanca, del alcohol mantés, etc. Pero Woody Allen, su personaje, que él escribió, primero fue obra de teatro y luego se hizo película. Ah, no sabía eso. Se hizo película, tienes que verla, se hizo película. Y los mismos actores de la obra de teatro actuaron en la película. Oh, ok. Y entonces fue, ahorita me acuerdo, era Tony Roberts, acá lo hizo Mauricio Castillo conmigo. Yo hacía a Woody Allen. Y la chica principal, hubo dos temporadas en el Siva Pinal, que nos fue increíble, igual que en el Insurgentes. Fue Ana Patricia Rojo y luego fue Maedín Villanueva. ¿Para la tarea? No, Ana Patricia Rojo. Ah. Ana Patricia Rojo, la esposa de... la esposa, la hija de don Rubén Rojo. No, Rubén Rojo, no. Este... Era uno de Parchís, ¿no? No. ¡Fuacas! Oye, a ver, entonces, fallé yo, ¿verdad? Sí. En la vida, mira, qué bonito. Pues no, pues no. Ahora estoy acomodando, hermano. Oye, y entonces... ¿Y conociste a Mauricio Castillo, entonces? No, ya estábamos en otro rollo. ¡Ay, cierto! Por eso, afortunadamente, fue un exitazo. La obra fueron soldados y soldados. Estábamos en otro rollo, en el auge de otro rollo. Compré los derechos, la produzco, la dirijo, el tal, y estuvimos una gran temporada en el Siva Pinal y luego en el Insurgentes. Pero fíjate nada más la historia. Salimos, cuando yo era un chavo ahí, salimos del trato y le digo, papá, aquí un día voy a estar. Soy un seductor con una de los ramones. Y mi papá, que le decían el patrón... Ok. El patrón dijo, ya te vi, ya te vi, Prieto. Me decía Prieto. Sí, decía Prieto. Ya te vi, Prieto. Y pasaron los años, papá muere. Él no vio otro rollo. Le cagaba. No, no. ¡Ah! No, él no vio, no, murió, murió, murió. Entonces, él no vio otro rollo. Compré los derechos, la pongo. Vino toda mi familia a verme y le guardé una butaca a mi padre. Y este, y entonces dije, papá, aquí está, te lo prometí, aquí está. Sueño de un seductor. Qué chica. Y la vida nos bendijo con llenos sold out, sold out, sold out. ¿Cuánto tiempo estuvo en cartelera? Pues estuvo casi, entre los dos teatros, como 400 y tantas funciones. Ay, Dios. Sí. ¿Cuántos son del año? ¿50? ¿100? No, no te sé. Es que digo, de a una a dos por semana, ¿cuántas funciones eran por semana? No, 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 porque haces, normalmente haces jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, haces 4 por semana. Y luego la trajimos a Monterrey, sold out, todas las funciones, en el Teatro de la Ciudad. Y luego la llevamos a Guadalajara, al Galerías. ¿Cómo no? Saludos a la Galerías. Ya llevo una, ¿no? Mi casa. Ah, no, no he tirado. No llevo ni una. No llevo ni una. No, güey. Oye, güey, ¿qué? O sea, ¿qué onda? O sea, no están, no están. Están, este. Están truqueadas. Están truqueadas, güey. Pues es que no se puede hacer bueno en todo, Adal. A menos que te pedí de esa escamilla. Ay, cabrón. Aparte se la acomodó ahí, cabrón. Yo me la estoy acomodando ahorita. Te va a morder. Ay, güey. Ah. Pensaste que iba a caer. Sí. Cosita. Güey, no, está todo truqueado, güey. Esta madre está toda truqueada. Oye, perdón. Espérate, espérate. Quedaste en la orilla y todavía metiste en la otra. No, no entró nada. Ah, ok. Voy yo. O sea, vas tú. Perdóname el fangirleo, pero ya te preguntaron todo sobre otro rollo, güey. Ya, eso ya, chido. Pero hay historias macabras de otro rollo. Las historias macabras. Sí, no, no, no. Ahí va. A mí me queda un poquito la duda porque... Ok, va, va, va. Ok. ¿Te queda la duda de...? Cuando vino Jordi, tuvimos el gusto de tenerlo aquí en Tirando Bola y también en Desde el Cerro. Ajá. Yo le conté, pues, que yo soy muy fan de otro rollo, pero yo los veía... Qué bonito que digas soy, no era. Sí, no. No, lo sigo viendo. Sí. En YouTube hay un chingo de fragmentos. Y no te voy a decir que todos los días, todas las semanas, pero de repente sí es como... Se me atraviesa un video y... Ah, huevo, vamos a... Y me lo sé, pero es cagado volver a verlos. Anota eso, huey, graba que está... Oye, Nadir, grábalo que está diciendo eso. Te voy a decir... ¿Por qué? No, no nada más yo. Te voy a decir por qué te chupa toda una generación, huey. Ahorita es muy fácil ser irreverente. Es muy fácil. En YouTube yo puedo decir lo que quiera. Culos, penes, puedo decir lo que yo quiera. Este es mi canal de YouTube. Chinguensumad de todos los partidos políticos, chinguensumad de todos los países del mundo, chinguensumad de todos los planetas de la Día Láctea. Esa lucecita roja... Sí, pero tú estabas en Televisa. No, en Televisa. Y de repente decíamos, huey. Fuimos de los primeros a decir, huey. No, los primeros no. El primero. No de los primeros. Nadie que yo sepa dijo, huey, en televisión antes de ustedes. Escuche esto. Voy en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y me paran... Hay un autógrafo. Y me pone un señor con cámaras que ya ves que te casan en el aeropuerto. Dice, Adal, estás echando a perder a toda una generación. O sea, qué mal que hables así. Y no es que yo digo, ¿pero qué digo, señor? Cuando dices, huey, en la tele. Imagínate un reclamo de un señor que por haber dicho yo, huey. Hay gente muy pendeja. Sí, bien. Sí. Pero a lo que voy es, era huey. Sí. Y decir, por ejemplo, yo me acuerdo que decías la grosería escondida. No mam, no ching, no jod. No mam, no ching. No mam. Y todos, no mam, no ching, no jod. Y el público decía, no ma, y el público decía, mes. No ching. Bueno, al otro día, era la llamada de Pepe Bastón. ¿Quién es Pepe Bastón? Por eso está así el pedo, amigo. Por eso está valiendo madre. Es que, ¿sabes qué es lo chido? Que nosotros tenemos que pasar por todos los ejecutivos. Ah, no, a mí, gracias a Dios nunca me hicieron. No, 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 cabrón, a ver, teníamos que pasar, ¿sabes qué? Ella descubrió cómo conseguir mi exclusividad, pero nosotros teníamos que pasar por, primero, primero que te vieran tu proyecto, cabrón. Cuando yo llevé otro rollo, lo habíamos hecho en Puebla 10 meses, entonces Lalo Suárez editó varios fragmentos y le dije, dame, era un VHS, cabrón, dame este rollo, invité a Ariadna Azcárraga, la mara de Emilio, la invité a comer, le invité a, ¿cómo se llama estos, estos restaurantes? Vips. No, 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 eran estas jaladas de, ay, ahorita me acuerdo, pero voy, iba a Saraberta Fernández, que le mando un beso a Saraberta, y esta Ariadna Azcárraga, perdón. Ariadna. Ariadna, Ariadna Azcárraga. Ok, Ariadna. Y entonces, ella era jinete, ella concursaba en salto ecuestre, y yo la conocí por eso, porque me dijo, oye Adal, tú puedes producirme en salto ecuestre, y yo produje las competencias de salto ecuestre. ¿Cómo crees? Claro, las produje, y yo estaba ahí con el, digo, el director de cámaras, y hacía todo ese evento, cuando estábamos en Cable Deporte, pero bueno, esa es la historia. Y la sucesión, le digo, Ari, quiero presentarte algo. Entonces, el VHS se lo doy. Y entonces dije, pues las invité a comer para presentar, y Ari me dice, otro programa. Digo, yo, Ari, pero creo que ya le di al clavo. Digo, ¿cómo? No, Adal, tú eres creativo, tú dedícate a producir y a ser creativo, a dirigir. Y le digo, no, ¿conduces tú, Adal? Y yo dije, sí. No, Adal, no. Bueno, le dije, ¿puedes ir a verlo? Y la anécdota es de que no traía la cartera, se me olvidó. Y le digo al gerente del restaurante, güey, estoy con Arias Cárraga, y el güey así, estoy con Arias Cárraga, y le estoy presentando un programa. ¿Y qué? Pues no traigo cartera, no traigo dinero. ¿Qué, no vas a pagar o qué? Digo, güey, no me hagas hacer el oso de que pague ya, cabrón. Este, ayúdame, por fa. Dijo, ¿ok? ¿Y qué le estás presentando? Un programa, como talk show y todo. Bueno, si te lo aceptan el programa, vas a venir acá, cabrón. Y yo, claro, sí, a huevo. Pues fui y me hice amigo del gerente de ese restaurante porque me dijo, güey, no mames, ese es el de otro rollo, ese era el programa que le hice. Ari se lo llevó a su casa, lo ve esa noche, la edición que hizo Lalo Suárez. En la mañana se lo manda Emilio Azcárraga, ya. Yo estaba en edición y alguien dice, contesto, ¿sí? ¡Hala, Ramones, lo buscan! Entonces yo llegué y me dijo, bueno, que bajes ahorita, te estás esperando Emilio. Entonces bajo yo. ¿Emilio o don? No, Emilio Azcárraga, ya. Ah, ok. Y entonces bajo y me dicen, todavía vivía el papá. Ok. Y me dicen, entro yo, pues, pasen, entro y estaban todos los ejecutivos. Cosa que no ocurre ahora. Tú traes tu celular y dices, chica, su madre, yo transmito. En ese entonces era el de marketing, el de repetidoras de la república, el de contenido, el de tal y yo era, hola, ¿qué tal? Ada, le explícanos bien el rollo. Pues nos estamos haciendo en Puebla. Y yo me decía, ok, ¿cuándo puedes arrancar ya? Y arrancamos y tuvimos que hacer en Unicable primero y luego Canal 5 y fue el madrazo total. Este, pero era pasar muchos filtros, eran muchos filtros, mucha gente que te quería tirar, mucha gente que te quería meter el pie. Y era toda una, toda una especie de maratón para lograr un proyecto. ¿Te enteraste de quién te quiso meter el pie? Digo, no me digas sus nombres, pero sí viste como que, oye, este güey sí les puso el pie en Malchín. Pues mira, estaban esperando que cayeras, todo el mundo esperaba que la cagaras en algo y realmente cuando comenzó Televisa a ver que la máquina registrada del dinero era cañón, los programas que más dinero metían en aquel entonces eran la novela estelar, la novela estelar, el noticiero y otro rollo. Pero tú lo hiciste 12 años. 12 años. ¿Estás de acuerdo que la novela se termina muy cabrón a dos años? En aquel entonces que duraban... Yo me acuerdo que cada año salían novelas nuevas. Pero duraban un chico y decían yo, la carta, cabrón, la carta, hay una carta perdida. Puta, el papá iba a decir la verdad y se quedó mudo, cabrón. Entonces las alargaban. No, yo nada más me asomaba. ¿Ya es la boda? No, entonces también. ¿Ya le dijo la verdad que son hermanos? No, a ver, sigo, ¿verdad? Adelante. Ve nada más esta hermosura que voy a hacer. Te voy a quedar acá la blanca. No, vas a ver qué. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, cabrón aquí! Sí, 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 por poquito. ¿Cuántas llevo? ¿Metidas? Una. Gracias. Pero estabas platicado, tú tenés que... Dale, 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 güey. 500 dólares, güey. Ya, ya. ¿Todavía sigues viviendo aquí en México? Sí, en... Hasta... Pero ya no estás en la capital, ¿verdad? En la Ciudad de México, sí. Bueno, a raíz de la pandemia nos fuimos de la Ciudad de México y tenemos la casa, pero llegamos por temporaditas, es una semana, tal, pero vivimos fuera de la Ciudad de México y ya mi intención es ya no vivir ahí. Oye, yo te quiero preguntar una como fan bien cabrón. A ver. Va. Pero que sepas que esto no te lo... ¡Ay, existe! ¿Por qué hiciste eso? Para hacer esta pregunta. O sea, lo que estoy diciendo es un... Se le llama build up. O sea, la estoy diciendo de pedo. Es un build up the question. Ajá. La estoy diciendo de pedo y suelto la pregunta. Ok. Build up the queue. ¿Qué es eso? O sea, construyendo la... Ah, ok. Es que yo nada más la conocía, cabrón. Dale, güey. Es que en el curso de YouTube no te enseñan todos los... Sí, sí, cabrón, ¿no? Y luego yo hablando inglés, cabrón, no me saben. Pero cuando termina Otro Rollo empezaste el ahora qué. ¿Y ahora qué? No, y ahora qué hago fue muchos años después. Pero después de Otro Rollo. Ah, no, no, no. Tú dices una sola temporada de un... Como una serie. Ajá. Y ahora qué hago. Con un sitcom. ¿Ahora qué hago? Acababa de terminar Otro Rollo. Casi acababa de terminar Otro Rollo. De eso hablaremos más al rato ahorita en Desde el Cerro. Pero entiendo que ya vi todas las entrevistas que te hicieron y dices, hay que retirarse cuando vas ganando. Eso lo dicen los grandes apostadores. Eso hizo Jerry Seinfeld, de decir... Y le han ofrecido toda la lana. Sí, ¿no? Lo hizo Dave Chappelle en su momento con Comedy Central. Lo hiciste tú porque Otro Rollo no estaba bajando, sí, no es como que, ah, estamos veniendo menos, vámonos. La gente, ni los patrocinadores, ni la compañía lo veía, pero yo sí lo vi. O sea, yo sí notaba. Porque ya, yo ya me sentía repetido. Yo ya me sentía repetido porque, primero tú acabas de decir al principio de aquí, del superjuego, de... Está en Las Vegas, o este pedo. Tú dijiste algo que es real. O sea, tú en YouTube dices todo lo que tú quieras. Y allá teníamos que darle vuelta a todo. O sea, yo llegué a decir cosas fuertes y eran unas broncas también porque a mí me multó, a Dios gracias paraba Televisa la multa, pero a mí me multó la Secretaría de Educación Pública miles de veces. Nos hizo una demanda PBS cuando saqué a Abelardo albureando. ¿Cómo se llamaba Barrio el Tuño? No, Plaza Sésamo, ¿no? Sí, no, 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 pero Plaza Sésamo es lo que... Ah, pero ¿cómo se llama? Barrio Gandaya o algo así. Algo así. Y lo sacamos albureando, güey. Sí, fue hermoso. Sí, y entonces hablan de PBS. Alguien... Imagínate un cabrón que todavía dice... Es chismoso. Se los voy a grabar para mandárselos. Y es... Dear personal of PBS, ¿no? ¿Cómo ven que aquí al pinche pajarote lo están bureando? Y obviamente fue una demanda muy fuerte que logró negociar Televisa. Pero así me aventé. Cuando fue la guerra de Irak, cuando fue la guerra de Irak, a mí se me ocurre decir el rollo de señores, vamos a pensar por todos esos soldados. Y yo creo que en ese momento la embajada de Estados Unidos dijo ¡Qué chido, güey! Vamos por todos esos soldados de los dos países. Hay familias enlutadas. ¡Puta! Dios gracias, no pararon mi visa, cabrón. ¡No mames! Porque yo pedía que lanzáramos una plegaria, pensáramos... Pero de los dos lados. O que nada más se mueren, como en las películas, los gringos son los buenos. No, maestro. Y rin, cabrón. Y cuando Jordi entró a... ¿Te pararon la visa? No, casi. No parar, casi me la quitan. Así nomás de huevos por andar rezando por el otro. Por andar rezando por Alá. Y entonces, creo que... Dicen, ¿dónde está el tapete de este cuate? Que mira, yo soy católico, apostólico, romano y mariano y yo creo en el poder de la oración. Pero pensando en toda la bola de ateos que nos ven, van a decir, güey, no mames. O sea, neta te cagaste porque este güey hizo una oración. Y para eso paras una visa. No tiene sentido, no tiene sentido. No, no. Pero ahí te va otra. Ahí te va otra. O sea, tú recordarás que de repente... ¿Te molesta si fumo? No. Ah, bueno. ¿Qué es? Maloro. Ah, mi papá fumaba Rale. No me digas. Yo odié el cigarro desde niño. ¿Por qué? Porque papá apestaba cigarro, cabrón. El cuarto apestaba cigarro. Todo apestaba cigarro. Y a la larga, el infarto que le dio... De acostumbras. A la larga, el infarto que le dio fue también porque sus venas se adeclaró, güey. ¿Qué crees? ¿Que nada más te da cáncer con eso? No, te da todo. No, es que mi papá también se murió de ese pedo. ¿De infarto? Bueno, perdóname. Sé que tu papá se acaba de morir. Sí, el 24 de septiembre pasado. Un abrazo. No, estamos bien, estamos bien. Abrazo. Abrazo, abrazo. Y también por fumar, güey. O sea, dices tú, chiquete pendeja que fuman, güey. Sí, cabrón. De cerebrados pendejos. Hijos. Pero oye. Se van a chingar a su madre. Es idiota. Pero bueno, estamos en esto, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahí te va. O total, entonces, te hiciste en pedos por eso. Me ibas a decir algo de Big Brother, perdóname. Sí, ¿te acordarás? ¡Oh! Como que parece que iba y yo mismo me tapé. Pero tengo que celebrarlo como ¡Ah! Como la de golf. Sí. Ah, no, eso no sabe. ¿Te fijas que nada más llevo una? Pero mira, yo me hago pendejo. Sí, es cierto. De Big Brother. Es que te están diciendo como ¡alárgale, alárgale! Sí, sí. No, aquí no hay pedo. ¿No? El gran carnal, güey. Espérate, no. De Big Brother, tú recordarás que Jordi, la prensa lo trató mal cuando estaba en Big Brother. Que sí se equivocó por los números de... Le doy dos... Fue muy gracioso. No, muy gracioso. Pero hubo una escena de Big Brother donde Palazuelos, se podría decir que medio humilla a mi compadre. Y entonces salgo yo a defenderlo y al aire, al aire. En otro rollo. Al aire, de repente digo, vamos a ver las escenas de Jordi, ¿cómo? Nuestro querido Jordi, ¿cómo va? Y yo veo cómo lo trapean y todo. Y Lalo me dice... No habías visto nada. No, yo no había visto nada. Y Lalo me dice, no, no sabes. Te tocaron a la nalga. No, y entonces... A la nalga. Sí, sí, sí. La nalga es la nalga, amigo. Sí. Y entonces de repente digo, señores, esta es la clase. Así dije, te voy a decir textualmente, esta es la clase de programa que nos da la empresa. ¡Wey, yo estoy en Televisa! Estás escupiendo en tu casa, güey. Sí, yo te digo, esta es la clase. Yo estaba tan... Porque Jordi quería entrar ahí para darse a conocer más. Y entonces yo dije, no, se vale. Esto es lo que nos enseña tal, pisotear a tal rollo. No, papá, al otro día, seis y tanto de la mañana son en el teléfono, me citaba Pepe Bastón y Eduardo Clemesha. Y estaba ahí el productor, que era, creo que era Pedro Torres, ¿no era? Pedro Torres. Y yo dije, señores, en este momento presento mi renuncia. Pero estaba Bernardo Gómez ahí. Y Bernardo desde atrás namase. Tranqui, tranqui. Y dijo, presento mi renuncia ahorita. No, tú no te vas. Se va Lalo. Corrieron a Lalo Suárez. ¿A tu productor? A Lalo Suárez lo corrieron. Es tu camote de toda la vida. Exactamente. ¿Y a él por qué? Pues porque él debió haberme parado antes de haber dicho, de haber defendido a mi compadre. No manes. Hubieras mandado a corte comercial y dice Lalo, pero fue, ¿cómo le hago? Entonces, pero cuando le quitan el gafete y lo despiden a él. Delante de ti, güey. De todo. Ahí, éramos los únicos dos babos. Y Lalo porque me acompañó. O sea, ahí estaba. Lalo porque dijo, te acompaño. Y yo, pues, lo corrieron. Y entonces Bernardo me dice, tú tranquilo. Cuando dijo eso, voy con él y le digo, güey, no va a pasar nada. ¿Qué? ¿Cómo que no va a pasar nada, Dan? Lo acaban de correr, güey. Lo acaban de correr. Y pues no pudo entrar a la empresa. Le quitaron el gafete. No le dieron sus pagos. Y el cuate dijo, ya estoy corrido. Terminó Big Brother. Hubo tres o cuatro programas, un mes o así. Termina el programa y le regresaron su gafete y le dieron sus pagos a Lalo y todo. O sea, que el productor de Big Brother tiró la Barbie y llegó así como, hey, no hablen mal de mi programa. No hablen mal de mi programa. No, pero aparte el programa era de Pepe Bastón. Pepe Bastón había conseguido el programa. Pepe Bastón era de los cuantos fantásticos. Era productor. No, Pepe Bastón, presidente. Es que no me sé la historia de Televista, cabrón. Ah, chingada. Eres capaz de que nada más conoces a Juan Pazurita, Luisito Comunica. No, no, mames. Sí estoy más viejo que eso, pero... ¿Sabes qué pasa, güey? Ándale, papá. Yo nunca he sido de la banda clavada. Por ejemplo, tú tienes una banda favorita, ¿no? ¿Quién es tu banda favorita? Puta, güey. Estoy muy mal. O dime un disco de tu banda favorita. De una banda que te guste mucho. Aby Roth. Aby Roth. ¿Quién lo produjo? El productor es este George Martin. Voy a creer en ti, güey. Yo no tengo ni puta idea. Cuando veo una película que me gustó, yo no sé quién la dirigió ni quién el editor de fotografía. ¿Cómo, güey? No, porque... ¿Sí sabes quién dirigió Cazadores del Arca Perdida? No. No, sí. El mismo de Star Wars, George Lucas. No, cabrón. ¿No fue él? Fue Steven Spielberg. Ah, ¿cómo no? ¿Qué pedo? Vámonos, Nadir. Vámonos, cabrón. Vato, yo no soy cinéfilo. Bueno, a ver, ¿de qué te puedo preguntar? ¿De qué? ¿De qué? Puta madre. Ah, cabrón, ¿yo por qué voy a tirar? ¿Tú vas, no? Sí. Oye, gracias por el juguito de manzana que me... Sí, no, no, cuando quieras, lo que quieras. Oye, pero a ver, totalmente, tu pregunta la respondí y no la respondí ni mal. Más o menos, ahí vamos. El pedo con Big Brother es que yo no sabía quién es Pepe Bastón. Ahorita me estás diciendo que es de los Cuatro Fantásticos. ¿Quiénes eran los Cuatro Fantásticos? Para mí, son la Mole, el Hombre Invisible, este... La Mujer Invisible, perdón, el Hombre Increíble y la Antorcha Humana. El Hombre Elástico. Pero hubo un tiempo que Wolverine estuvo en los Cuatro Fantásticos. Tú no sabías eso. Spider-Man estuvo en los Cuatro Fantásticos. Pues tú no sabías eso. No sabía, pero te voy a decir que mi hijo me lo ha contado. Pero mi hijo tiene 10 años. Bien, tira. Ok, ok, dale, güey. Dale, dale, dale. Oye, y entonces Pepe Bastón era el vicepresidente de producción de Televisa San Ángel. Ok, solo Escarga arriba de él. Solo Emilio Escarga. Ah, pues así era. Claro. Y era su brazo derecho igual que Bernardo Gómez. Y Alfonso de Angoitia era el cuarto. Entonces eran los Cuatro Fantásticos. Los que iniciaron con Canal 8. No, la revolución nueva de gente nueva al frente de un emporio tan grande como Televisa. Tú recordarás, Emilio Escarga fue quien sacó a flote la empresa. El tigre. Emilio Escarga, Jan, el hijo. El hijo. Ok. O sea, todos dicen, pues claro, ya le tocó a Emilio la empresa, pues el cuate Junior. No, él agarró la empresa empinada. Ok. Y la levantó porque supo qué personas estratégicas. Sí, ¿verdad, jefe? ¿Verdad que ya estoy en Televisa otra vez? No. No, pero te voy a decir una cosa. Voy yo, ¿verdad? Sí. Fuera de eso, la gente que trabajó para Televisa al mando de Emilio Escarga Jr., que yo así lo identifico. Emilio Escarga, Jan, sí. Siempre te habla bien de él. Sí. A mí me cae mal, no te voy a mentir. ¿Por? Por una vez que se quitó la playera en un buen de América. Sí, pues se festejó a su equipo. ¿Sabes por qué te cayó mal? Estaba festejando. Porque yo no voy a Cruz Azul. ¿Eh? Porque fue contra Cruz Azul. Ah, fue por eso. No porque mostró. O sea, no porque mostró su físico. No, yo jamás me he quitado la playera. Pero sabemos por qué. Por gordo. Pero yo no haría eso. Tampoco estaba tan flaco. ¿Sabemos por qué? Tampoco estaba tan flaco. No, pero era el señor y tiene billullo. Por lo mismo. O sea, lo puede hacer. Si yo estoy viendo a Dondón y lo veo sin playera, para mí fue así como que, ah. Pero. O sea, quiere decir que si tú vas a Saint-Tropez y ves a Emilio Escarga. ¿A dónde, perdón? A Saint-Tropez. Sí, ubícame saliendo de Cuauhtetán Iscali para dónde, güey. No, amigo, no hay problema. Ahorita que nos traía tu equipo de producción a tu casa, dije, puta, no nos vayan a saltar aquí. No, no es cierto. No, no es cierto. No, el barrio es bien calmado, güey. Sí se agarra una pedrada hacia eso, pero, ey. ¿En qué barrio no? ¿En qué barrio no, cabrón? ¿En qué barrio no? Ahí va. Ve esto, cabrón. Lo voy a hacer. Mira. Ahí va. Faltó un poquito de fuerza y un... Perdóname, sigo esperando que chingados se iba a ver. A ver. Güey, hay fantasmas, ¿o qué pedo? No, alguien me marcó. Oye, ¿sigues esperando qué? Lo que dijiste que iba a ver, güey. No, pero no pasó. No, o sea, no... Entonces, bueno, a lo que voy, quienes han trabajado con él y ya no... Hablan bien de él. Claro. Que eso se me hace raro, güey. Que para mí quiere decir que el vato mala persona no es. No lo es, sí. Sí, porque hablan bien de él. Yo ya lo he contado varias veces, no es un dato nuevo, pero él pagó mi secuestro. Cuando a mí me secuestraron, claro, un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Digo, durante muchos años evité contarlo, pero cuando yo estoy secuestrado, me dejan hacer una llamada, le habló a Lalo Suárez. Lalo Suárez habla a Televisa y dicen, rápido, necesito que tomen esta llamada. Pepe Bastón le dice a Pepe, secuestraron a Adal. Pepe, ya después supe todo, mientras yo estaba secuestrado. Que fue tiempo récord, duró una semana nada más secuestrado. La libraste. La libré cañón y no me pusieron un dedo encima, ¿no? Y bajé, es increíble. En una semana bajé siete kilos. Siete kilos. Yo estoy bien así, no quiero adelgazar. Si no vengan por mí, yo estoy bien así, señores. Entonces, sí, tengo muchísimo que agradecerle a Emilio. No porque sea de dinero, porque yo le dije, oye, te lo voy a regresar hasta el último centavo. Y el me dijo, ¿qué está cabrón? No. En aquel entonces me iba a batallar un poco. Pero si se le paga. Ahorita. Ahorita no le paga. No, ahorita no se lo voy a pagar, porque el señor está bien y yo también. ¿Para qué mandamos dinero de un lado para otro? ¿Para quién cómo? Y se va a decir, oye, este me está ninguneando. No, no, no. Entonces, no, amigo, la verdad, no es por eso. Siempre tuve una calidad humana increíble conmigo. Lo vato es un buen pedo. Fue a mi boda. Fue a tu último programa, tu rollo. También fue al último programa, tu rollo. Y fue, fíjate, ahorita que decías las diferencias, tú puedes decir todo tu lenguaje, todo el rollo. Pero fíjate, en aquel entonces estaba todo controlado, la Secretaría de Educación Pública estaba atrás de nosotros por todas las... Yo estaba el cuate, el interventor de la Secretaría de Gobernación cuando hacíamos algún certamen. Sí, está dando fe. Y yo le bailaba. La vida es una tómbola. Tómbola, tómbola. Yo soy fan de otro rollo. Gracias, hermano. Sí. Y entonces, cada rato hablaban para multarnos. ¿Por qué le faltaba el respeto a la Secretaría de Educación? ¿Es neta? Sí, claro. Entonces había mucho control. Por eso dejaste de hacer premios. No, no, no. No, no, no. O sea, siempre hubo como certamen y cosas así. Y teníamos que hablarle a un cuate de... Hiciste una canción de un teléfono para que la gente llamara a votar, güey. Mames. Me acabo de acordar de eso ahorita, güey. De todo carajo. Estoy seguro que la banda se acuerda del teléfono. ¿Sabes qué creo? Que Dios, de verdad, no conocía antes a Franco. Porque ya ves, ya ves esta Selena, la mató. No, o sea, no. O sea. No, yo jamás te quise matar. Gracias, amigo. Digo, sí me lo daba, pero no lo mataba. Ve nada más si está chulada. Ve nada más si está chulada. Ay. Le faltó tiza, ¿eh? Siento que sí, pero mi intención era... Era esconderla. Bueno, también. Sí, porque ahorita no tengo para dónde ir. Ahí está, ahí está, eso era. Pero, cuando eres aquel Raquel y Maribel... La sacas. No solo la sacas, cacheteas al rival con ella. A ver. Te ahogaste. Vámonos, cabrón. ¿Ahora qué? ¿Regresas una? Sí. Ok, va. Y sales tú de este lado. Bueno, entonces, a ver, imagínate tú. Ahorita hay un montón de programas que entrevistan a artistas, deportistas, etc. Somos miles, güey. Bueno, en aquel entonces, era la tele con todas sus restricciones, con todo el rollo. Pero logré entrevistar a internacionales que ya no vienen. Sí, ¿no? Ya no lo hacen porque si Britney, el día que venga, que fue a otro rollo, pero el día que venga aquí, ¿tú crees que va a ir a un programa de televisión? No. No. Sube a sus redes, voy a concierto en el Estadio Azteca y se van a vender en media hora todos los boletos. ¿No? Y un artista nuevo que quiera darse a conocer con el público mexicano, le sale mejor ir a un video con el escorpión dorado y luego un TikTok con Fua Fua, que el güey esté de moda, no sé. Y ya, va. Y ya no necesita. No necesita. ¿Cómo la viviste tú, por ejemplo? Tú eres hecho en tele, ¿estás de acuerdo? O sea, tú de niño, igual que yo, consumías televisión a lo cabrón. Pero todas las series gringas llegaban aquí primero, Monterrey, antes que la Ciudad de México. Aquí daban, claro, ponte a pensar tú, daban desde Flipper. Flipper, el delfín. Yo llegué aquí en el 97. ¿Dónde vivías? ¿En Australia o qué pedo? Cuautla, Morelos. Güey, no teníamos televisora, cabrón. En Cuautla, Morelos nos llegaba la repetidora de México. Ahí veía yo otro rollo, el de Puebla, papá. Yo te vi en tu estudio pequeño, güey. No nos pagaban, ¿sabías? No, mamá. No nos pagaban. Acá tampoco le pago yo a los míos, bonito. Eh, son como hadas, cabrones. Por eso no les pago. Sí, sí, sí. Son un hadal, hay un hadal en ti. Oye, la cajetía, ¿verdad, yo? No. ¿Sigues tú, verdad? Ah, ¿ya tiraste? Sí, yo creo que ya tiré, ¿verdad? ¿Alguien lleva el registro de esto? No, la gente, pero... O sea, te voy a decir una cosa. A veces, ¿no? Falta el pendejo que dice, en el minuto tal, le tocaba a Adal y Franco se adelantó haciéndote la empada. No, se nos va el pedo, pendejo. Ya viste el pedo. Porque el partido nos vale padre. Pero vaya, eres alguien hecho en tele... Vaya, eres alguien hecho en televisión. Fíjate que yo me hice primero, primero en teatro, pero el teatro no te da ese rollo mediático, o sea, no llegas a mucha gente haciendo teatro. Sin embargo, sigo haciendo teatro porque me encanta. Y hay gente que dice, güey, ¿por qué haces teatro si te ve poca gente? Por más que se llene una sala de teatro, digo, güey, porque es una disciplina actuar en vivo. No nada más el estándar. El estándar es una jugada unipersonal. Te vas solito con tu balona, una cancha vacía. Yo me puedo equivocar. Y no pasa nada. El rollo de trabajar con tus compañeros en un ritmo predeterminado, donde no debe caer la obra. Eso es chingón. Y estar en vivo ha sido un personaje que no es uno. Eso para mí desde niño fue mi gran escuela. Yo empecé a hacer teatro desde muy chavito y juré nunca dejar de hacerlo. Y ahí vamos, ¿no? A lo que voy es que te tocó estar en la televisión en su mejor momento. Yo digo que fue la última ola de la televisión. Sí, Pedro. La última ola. Pero fue la más fuerte. Porque si bien la televisión... Esto voy a culpar a tu amigo, Emilio Escarraga Jr., porque empezaron a hacerse más internacionales. Y empezaron a invertir en temas de internet. Empezaron, me acuerdo, esmas.com. Era la... Esmas.com. Era una página y era un servicio de internet. Pero primero, muchos años atrás, recuerda que parte de querer globalizar fue ECO. El sistema de noticias ECO. Te mamaste con Abraham Saludovsky, güey. Bueno, ojo, estaban todos. Estaba Jorge Berri. Todos estaban en ECO. Y bueno, se acabó. No fue... Ay, perro, cabrón. ¿Por qué tienes tan poquitas bolas, güey? Pues yo no las he ido tirando así, o sea... Aparte sacaste tú una. Están haciendo chanchullo. ¿No? ¿Verdad que no? Está todo grabado, güey. Te vas a cagar con este tiro. No mames. ¡Ah! ¡Ay, güey! A ver, quiero ver la repetición en cámara lenta y mi reacción en cámara lenta. Espérate. Es que antes rebobinaban. Sí. Pero antes rebobinaban así. Entonces era... Y se quedaba trabada la máquina así. Sí, la repetición instantánea que le llamaban. Bueno, fue esa última oleada donde Televisa, y no solo Televisa, sino... Yo me acuerdo que TV Azteca antes, pero con todo respeto, güey, pero... Antes llamaste TV Azteca casi nadie la veía, güey. O sea, era inmevisión. Inmevisión. Y nada más veíamos de repe cuando hablaban de deportes y muy acá, y caricaturas bien random, y programas medio NEL. ¿Cómo se llamaba el ancho mundo del deporte o qué era? Deporte. ¡Ten fe! ¿No? Pero luego se vuelven unos monstruos en los que deciden quién es famoso y quién no, qué se consume y qué no. Y tú estabas en el programa más visto, en el mejor momento de la televisión mexicana, y después ahora te toca vivir que dices, ah, cabrón, la tele perdió poder. Sigue siendo muy poderosa. Yo jamás me había encontrado una televisora. En un país como este sigue siendo muy poderoso. Sí, un chingo de gente, millones de personas de televisión. Cañón. Pero dio cabida ahora esto de redes sociales, que gente que, como tu servidor, que nada que ver, que jamás hubiera pasado nada en televisión. A ver, yo igual. Para nosotros fue como, a ver, yo creo que Jordi te contó. O sea, hubo un artículo, el primero que salió nosotros, que decían, por primera vez vemos conductores feos en la televisión. No, yo me acuerdo quién te tiró caca y no quise investigar por no ponerme su nombre. ¿Voy yo? Sí, pero hubo alguien que dijo, antes los monólogos en televisión los daba Octavio Paz, ahora los da Dal Ramones. Pues que busque Octavio Paz en aquel momento y que los vaya a ver. Y ni de pedo lo va a querer patrocinarte el cel. Que no, mamá. Ahora resulta... ¿No te tronó la chompa de repente ver tanto a un nuevo famoso? Porque nosotros no llevamos ese proceso. Tú lo dijiste, no pasamos por un chingo de productores ni escalones. No estamos ni preparados, güey. O sea, yo no sé de producción. Ustedes llevaron un entrenamiento, llevaron años de ser achichinco. Nosotros estuvimos mucho tiempo atrás. Llevamos mucho tiempo atrás viendo todo y los procesos para escribir un guión y hacer un sketch, producir el sketch. O sea, sobre todo, ¿sabes qué era lo más cañón? El timing. El rollo de corta ya, vámonos a... ¿Qué sigue después el reportaje de Jordi? Ya, córtale, vámonos rápido, se está perdiendo el timing. O sea, el timing, el rollo del timing, eso fue para nosotros algo muy cañón. Pero cuando salen todos estos chavos que de repente nos tocó en otro rollo entrevistar a Edgar Secae. No mames. Claro, Edgar Secae. Es el arrojil. Edgar Secae, ¿te acuerdas? El primer niño viral. El primer niño viral y lo contrató hasta una marca de galletas. Emperador. Emperador que decía, guardias, ¿no? Y se llevan al primo. Una cosa así. Es que no pasaba nada. Te hacías viral y no pasaba nada. O sea, no podías vivir o hacer una carrera o... Sí, no, te duraba un mes. Te duraba un rato. Y hay muchos que sí, o sea, le escarban, le dan, le talonean cañón y tal vez tienen su auge. O sea, la niña, la de los 100 pesos, Lady 100 pesos. Ok. O sea, hay un montón de gente que se hizo viral y gozaron de esa pequeña olita. Pero ahora hay un montón de gente que se ha especializado. Por ejemplo, que chille, ¿no? La capital. Rob, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Sí, se llama capital. El cuate que le hace así a la carne. Que chille y que la pone. Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de gente que se especializó y dijo, esta es mi onda, preparar esto, hacer. Y hay gente en TikTok, yo no tengo ni la aplicación de TikTok, que baila. Entonces, pues qué padre, ¿no? Tienen 12, 15 millones y le hacen al baile y digo, pues qué padre, ¿no? O sea, espero que en algún momento, cuando ya sean grandes, pues le paguen la carrera a sus hijos y si se divorcian, como en mi caso, darle la mitad de todo lo que tienes a tu ex esposo. O sea, si el baile te da para eso, qué chido, cabrón. Nosotros tuvimos que andar viajando, haciendo giras, todo el rollo, ¿no? Para medio tener eso, ¿no? Hay un güey que hizo ese famoso caminando, güey. ¿Quién era Forrest Gump o quién? ¡No! ¿No? ¿Sabes quién dirigió Forrest Gump? Steven Spielberg. ¡No, señor! ¡No sé, güey! Este, Robert Zemeckis. Va. Ah, ¿cómo no? ¡Oh! No, pero espérame, esto está... Te digo que están mal. Me tocó las lisas y están mal. Ok. Va. A ver, luego. Mira. ¡Ah, qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Ah! Ándale, por mamón. Si hubiera salido, te cagas. Por mamón. Te cagas, güey. Ahí va. Ahí va. ¿Qué hice? O sea, creo que perdí mi oportunidad. Esa estaba muy fácil. Ahí hubieras perdido por pegarle directo a la negra, pero yo soy a toda madre. ¡Ah! ¿Qué? ¿Era la negra? Sí. ¡Ay, güey! Pero no pasa nada, mira. Porque de todos modos ibas a perder en dos tiros. Espérame, espérate. ¿Cuántos te faltan? ¿Ya la negra y ya? Ya, más la negra. Sí. ¿Y se acaba el programa ahí? Se acaba la partida. Pero igual y... ¿Cuánto llevamos de programa? Llevamos... 40... Ahí te echamos una de compas. ¿Te digas qué chingón que tiene un cuate que nada más cuenta los minutos del programa? O sea, eso es tener... Varo. Tener varo. Tener producción. Tener producción, güey. Aquí en esta empresa todos son Rambo, güey. ¿Todos? Aquí tienen que hacer varias cosas. Sí. ¿Qué chingón, cabrón? Nuestro camarógrafo edita nuestro audio. ¿Ve mi pierna volando, cabrón? ¡Chingas a tu madre! Va allá donde mismo. ¿Sabes qué? Voy a hacer mi grito de guerra. ¡Voo! ¡Ese cuerno es para tomar, eh! ¡Puta madre! ¿Quién habrá chupado esta chingón? Nunca la vas a sacar. ¡Puta madre, cabrón! ¿Echamos uno de compas? Digo, ¿ya perdiste 500 dólares? No, voy a tirar todas. Voy a tirar todas seguidas. Va, quítalas que apuntaste. Va. Vámonos. Una. A ver. Ahora sí vas a ver cómo... Va, va, va. Si las metes, ganas, güey. Va. En una sola tirada, venga. ¡Va! 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 Me la mantengo, me la mantengo. En una sola tirada, venga. ¡Oh, shit! Ahí está. ¡La caca! ¡La caca! A ver, güey, me hacía pendejo, cabrón. No sabes con quién estás jugando, güey. Ya la cagué. Ibas muy bien, cabrón. Pero, ¿qué tal? Fue lo de... No sacaste un pedo, güey. Oye, oye, cabrón. Diga, edítale, güey. Oye, güey, estuve a una, cabrón. Yo pensé que sí lo ibas a lograr, güey. No, tú dijiste, este güey sí le sabe. Hasta yo. Mira, güey, hasta me... Güey, me estoy cagando. Sentí que... Sentí que tocó la puerta de que, güey, hasta yo estaba cagado. Hasta... Hubo un momento hasta que dudé. ¿Cómo sí sé jugar? No, cabrón. Se oyó, se vio como... No, yo sí te vi. ¿Cuántas fueron? Nada más dos seguidas, ¿verdad? Tres, ¿no? Tres. Tres. Puta, sí se cagó la gente. Ahí cortas. Cuando voy a tirar la otra vez, vamos un corte y regresamos a ver qué tal. Oye, como siempre me decías de repente, cuando entraba un proyecto y yo pensaba así, Adal, no produzcas, cabrón. Uy, así les digo yo a todos. Sí, no produzcas, cabrón. Aquí vienes de invitado, güey. Ok, perdón, perdón. Oye, este, hablando de producir. Después de toda una vida en Televisa, un día te vimos en TV Azteca, güey. Sí. O coqueteando con TV Azteca. Sí, me fui para conducir la academia. La academia. ¿Qué pedo con eso, güey? Fíjate que se acabaron las exclusividades y yo dije, no hay bronca. Pues yo tuve muchos años de exclusividades, incluso sin otro rollo. ¿Estaba chido ser exclusivo? O sea, te pagaban chido. Yo en cierto momento, hubo varias veces que yo subía a pedir que me quitaran la exclusividad y me decían que no, porque obviamente, a ver, te lo pongo así, cabrón. Eres uno de los desarrolladores de inteligencia artificial de Apple. Ok. Te he pagado desde chavo, güey. Sí. Pagué cursos. Te mandé a China, te mandé a Pakistán, te mandé a tal. Yo te capacité. Y te tengo agarrado aquí, no en mala onda, sino todo el desarrollo que te he dado a ti, tiene que darme frutos a mí. Sí, eres mi inversión. Exactamente. En eso estoy de acuerdo. Claro. Entonces tienes un jugador que compras, te lo traes del Barça, viene a jugar al Puebla y les costó un huevo. Oye, pero no me han notado nada, está lesionado, tal. Deja, no lo podemos liberar. ¿Por qué? Porque un día nos da la sorpresa. ¿Y en qué consistía esa exclusividad? ¿O por qué les afectaba esa exclusividad? Mira, ahí metí tanto chicas como grandes. Sigo yo. ¿Cuál quieres? Y ya es una y una. Y yo volteando a ver cuál está directita. Pues no, tú estás de la chingada todo, pero... ¿Chicas? Va, a ver. Chicas, piare. ¿Por qué no querías ser exclusivo? No quería ser exclusivo porque sentía yo que tenía que volar, pero no existía todavía la gente que quería volar. Los que sí iban a otra empresa eran desterrados. Es decir, ya no regresas, claro, ¿no? Entonces, yo... ¿Te acuerdas de alguien que se haya ido y que todos en Televisa fue como, ¡Naname! Pues yo me suena... No, antes de ti, antes de ti. Sí, a mí me suena Zurita, ¿no? Humberto Zurita. Humberto Zurita. Incluso creo que hasta Christian Bach. Se fueron los dos, ¿no? Y obviamente dieron muchos frutos a la empresa a la que se fueron, ¿no? Pero sí, para la empresa es como nosotros te hicimos. Y es, pues sí me hiciste mediáticamente, pero yo vengo de estudiar teatro, de estudiar pantomima, de hacer todos mis cursos de oratorio. O sea, yo vengo de prepararme. No me hiciste tú, pero sí me diste los fierros para yo salir al aire. Entonces, sí se vale el que tú retengas a tu científico de la NASA. A ver, yo te doy casa, te doy coche, tengo becados a tus dos hijos. ¿Cómo te vas a ir? Sí, nada, no te vas a ir. Entonces, cuando te quitan todo, en ese momento el cuate que tiene todo ese conocimiento, que se queda sin las becas de los hijos y tal, tal, hablando del científico, dice, oye, déjame buscar en otro lado. Entonces, yo ni busqué. Me hablaron de Azteca y les dije, pues los oigo, tal, y dijeron tal. Y fui a hablar con uno de los ejecutivos. Tú ya no eras exclusivo. Ya no eres exclusivo. Y les dije, oigan, pues me voy a ir. Y dijeron, no, pero ¿cómo? ¿Qué vas a conducir? La academia. No, ¿cómo? No, entonces dije, obviamente sí entendieron, porque le digo, tú me vas a pagar esto. Tiene chingo que no me pagas nada. Sí, entonces tú, digo, entonces dijeron, pues bueno. Entonces me fui, tengo que agradecer a Azteca, que me recibieron súper bien y todo, Alberto Ciurana, que había sido también de Televisa y de Univisión. Y me recibieron muy cálidamente y la verdad, agradecido con ellos. Pero luego viene la pandemia. Se paran los programas y yo dije, ¿y ahora? Y aparte, yo no tenía exclusividad con Azteca. Entonces, hasta hace poco, me dijeron, oye, Adal, ¿qué vas a hacer allá? Este, no, pues, Nadir fue el que provocó ahí el rollo que... No, disculpa. Sí, que me hablaran de Televisa y dijo, oye, ahí estaba. Nadir así es, güey. Y entonces tiro yo. Sí. Dame esto, ¿cómo te vas a cambiar? Y tú solito la desviaste, sí, güey. Pero mira, casi tapas la mía. Pero con la cola. Ahí está. Pero qué tal cuando dices... Ey, escúrate, van a pasar los años. Sí, van a estar al lado. Pero aquellas tres seguidas... Sí, está dentro de 20 años. O sea, van a pasar 20 años y... Oye, ¿puedes repetir las tres seguidas que hice? Dentro de 20 años diciéndole a tus hijos, pon el pedacito. Pon el pedacito ahí, es minuto cualquiera. Ahí en el justi. ¿Qué era? ¿El minuto qué? Ese minuto 42, amigo. Ahí está. Estaba a punto de caer. Oye... Franco se reía en mi cara. Y yo hablando otra vez desde... Ay, venga, tu madre. La corbateó. Sí, sí, sí. Desde mi lado fan, hubo un programa que me costó, me costó, me cuesta trabajo todavía, como asimilar qué pedo. Era un programa que hacías con... Creo que era Alan Thatcher, década. Ay, no, no, por favor. Qué pedo, güey, a nombre de toda Latinoamérica. No, no, no. ¿Sabes que te quiero a morir, güey? Gracias. Pero cuando anuncian el programa, yo fui de los que a huevo, ¿no? Y ahí estuve al pendiente y luego vi unos güeyes bailando, de la música de los 70s. Dije, ok. Y luego vi, se me hizo chido la idea, qué década fue la más chingona y cada quien defendía su década. Estaba, ¿quién estaba? Luis de Llano. Había un güey de radio muy cabrón. Luis de Llano. Ah, que en paz descanse. ¿Cómo era el de... Ay, se me va el nombre, pero era de... Vamos a ver, hasta su casa, esta canción de Camilo Sesto. ¿Cómo se llamaba? No, no. Ah, yo no me sé, el del Robert Zemecki. Pero ahorita se me fue el nombre, pero... A ver, güey, fue un fiasco de programa que costó millones de pesos. ¿Pero qué pedo? Yo adelanté el fracaso. ¿Cómo así? Yo renuncié porque el productor, Giorgio Arezu, le gritó espantoso a una chica de vestuario enfrente de toda la producción antes de empezar el aire. Y yo renuncié, entonces se molestaron conmigo los jefes y me dijo, vas a tener que hacerlo y vas a hacerlo con Alan Thatcher. Que me cae de huevos el Alan Thatcher. Y nunca le encontramos pie de mi cabeza. Yo trabajé, a pesar de que no soportaba a este hombre, porque me decepcionó mucho, al productor. Yo trabajé ahí hasta el final y en el último programa, el cuate en la cabina tira los audífonos y se va a su casa antes de que acabe el programa. Porque ya había sido un fracaso el programa, pero sobre todo, tú, a ver, los programas pueden fracasar. No todos los programas son buenos, ¿no? Es como, ah, no, pues entonces, como soy productor de cine, debo de ganar en todas las películas, ¿no? Pues no. Entonces, este cuate aventó los audífonos, se fue, y yo recuerdo que le habló Pepe Bastón al celular de Alan Thatcher y yo veía que Alan hablaba con alguien, justo cuando acabó el último programa, en vivo. Y me habla, me dice Alan Thatcher, Pepe Bastón. Entonces yo, ¿qué pasó, Pepe? Y me dice, tenías toda la razón. Porque yo dije, este programa va a fracasar, porque no le veo ni pies ni cabeza. Si no, es fecha que no sé de qué se trataba. Ni yo, papá, ni yo. Porque te digo, los vi hablando de qué décadas la más chingona, un grupo de bailarines. Dije, ok. Y luego, me gustó una dinámica en la que explicaban todo lo que tiene un teléfono ahora, que están hablando de un smartphone. Pero eso lo escribí yo. Eso estuvo muy chido. Era un monologuito que decía, que decía, agarraba un teléfono antiguo. Que sacabas una guía roja y una cámara y todo. Y tenía una linterna y todo, y copiadora y todo. Sí. Eso estuvo muy gangsta. Pero, y después veo, están echando desmadre, ¿no? Que los 90 son mejor que los 2000. Y les chinguen la suma de los 80. Y luego, va. Hay una persona que perdió a su perro. No le veíamos, no le veíamos. Y de repente reunieron a alguien con su perro ahí en vivo. Y para mí sí fue un, what the fuck? O sea, sí volteé a ver el cigarro, cabrón. O sea, sí le pegué a alguien. O sea, ¿qué me estás dando, güey? Claro, claro. Eso se avisa. Fíjate que. Pero se me notaba, güey, en la cara que en él. Bueno, ahí te va. No era lo tuyo. Ahí te va. Ahora, yo un día llego tarde porque no quería verle la cara a Giorgio Arezzo, al productor. Y llego tarde. Y para mi mala fortuna, Pepe Bastón, que siempre, Pepe Bastón siempre ha estado yo ligado a la vida, sobre todo en Televisa y es un gran amigo. Pero Pepe Bastón, como big boss, llegó temprano a ver el ensayo. Y decían, Adán no llega. Adán no llega. Y cuando voy llegando, me pone una cagada Pepe. Y me dice, ahorita vas a subir al escenario y vas a pedir disculpas. Lo que no sabía Pepe era lo que yo iba a decir. Entonces, agarro un micrófono y digo, señores, disculpen la llegada tarde que tengo a todos aquí esperándome. Y aparte del tiempo de ustedes, es dinero del foro y todo. Pero aprovechando que estoy ofreciendo disculpas, me gustaría que subiera a Giorgio Arezzo a ofrecer disculpas por todas las otras ocasiones que no ha venido el señor Bastón y que no llegas tú y que empiezas tarde y que todo el rollo se quedó así. Entonces era como, uy, no lo hubieran subido, cabrón. Pero Pepe, Pepe. ¿Sabes qué era yo? Era el niño rebelde. Ahí me tocó ser el niño rebelde porque en nuestra idiosincrasia, no sé qué opinas tú. Para lo de Conaleo, lo que nos hace únicos. Como somos nosotros, en Latinoamérica, amigo, los latinos sobre todo, somos de... Viscerales. No larmes de pedo, no larmes de pedo con el jefe, ¿no? O sea, entonces tú dices, oiga, es una injusticia. Ahí me tocó, y hasta la fecha, defender hasta las causas perdidas. Compañeros de teatro que los castigaban o algo, yo decía, hey, a ver. Entonces, yo en lugar todos de, no digas nada, no digas nada. Yo soy el que siempre me meto. Siempre me meto a defender a todo mundo. Por eso... El abogado, como decía mi papá en Paz Descanso. No empieces de abogado. Así es. Entonces, el que se pone de redentor termina crucificado. Entonces... Te la cargaron a ti. Exactamente. Entonces, todo, yo siempre me metía a defender a todo mundo y todo el rollo. Y siempre pasaba eso. En nuestro país, ya no quiero hablar de Latinoamérica ni nada. Nosotros. Algo no te gusta. Una ofensa, un rollo, que abusen de ti. Y tú protestas y es, ya alarmó de pedo. O sea, nunca es... Es una persona conflictiva. Es una persona conflictiva. No, güey. No estás viendo lo que está pasando. Este güey es conflictivo. No, cabrón. Ve lo que está ocurriendo, cabrón. Entonces, sí llegó un momento en que algunos ejecutivos, que ya no están, otros que siguen ahí, han de haber dicho, Adal, Adal, como un arma de pedo. Pero siempre había un, ¿por qué la estoy armando? De todos. Dicen los negros, yo solo me rasco cuando tengo comezón. Entonces, no te metas en broncas, pero no puedo, amigo. Yo hablo, yo opino y digo y trato de sumar. Y hay gente que no le gusta. Que es, Adal, nada más venía de conductor y ahorita ya está opinando. Pero no te estoy pidiendo que me pagues por opinar. Ni por tratar de hacer una toma mejor. Eso te lo hago gratis. Eso te lo hago gratis. Como cuando me decía a mí un empresario, oye, Adal, no te la mames. Me decía, me estás cobrando un chingo por el monólogo. Hace cuenta en Perú. No, en tal. Y decían, ¿cómo? Y yo decía, sí, Adal, ¿cuánto, cuánto? ¿Mi oficina cuánto está cobrando? Y yo decía, no, pues tantos miles de dólares. Yo, güey, no mames. Yo no cobro por el monólogo. Y el cuadro le decía, ¿qué? Digo, yo no. Espérame, perdóname. Yo no cobro. Dijo, pues entonces me están robando en tu oficina. No, le digo, no. Te están cobrando bien, pero por el monólogo no cobro. O sea, yo cobro por no dormir en mi cama, por no ver a mis hijos, por no comer en mi casa. Por eso cobro, güey. El monólogo te lo hago gratis. ¿No? Pero, entonces. ¡Más cuatro, perras! Güey, yo le tiro a lo pendejo porque no va a ningún lado las bolas que yo tiro. En la vida se trata, Adal. Tirar a lo pendejo hasta que le tinas a una. Así me casé. Oye, ¿tú recuerdas? Ya me quedé con el programa, ¿no? ¿Tú recuerdas? Ahora ya empiezo yo, ¿no? Este es tu programa, tu entrevista. ¿Tú recuerdas cuando fuiste por primera vez a Estamparados? Claro. La fecha exacta, no. Porque no tengo idea. No, ni yo. Ni yo. Pero. Me sigo muy mamá. Puta, y ese es algo, güey, que le he dicho en distintas entrevistas, que siempre le voy a estar agradecido a tu carnal, Pini, güey. Porque, a como nos llega el chisme a nosotros, es que Adal le habla a su hermano. Recomiéndame, güey, es de Monterrey. Sí, así fue. Ah, pues, está Zagar, está Pedro Palacios y está Franco Escamillo. Chingón. Y entonces, cuando me hablan, no sé cómo se llamaba la chica, güey, que hablaba de la oficina. Normalmente era Roger, que trabajaba conmigo. Roger Alaniz. Pero no me acuerdo. No, era una chica. Y me dijo, oye, queremos que vayas a Estamparados. Yo, claro. Llegaste hasta con la guitarra. Sí. Y me dice, ah, porque le pregunté, hay algunas reglas, hay algún, no sé, porque es tele. ¿Qué se puede decir que no? Sí, me dice, no puedes decir nada más la palabra con B. La B word. Y le digo, burro. Sí, porque dije, esa es la B. Al otro día, tú dices la V, hija de puta. No sé, yo estaba acá jugando todavía. No, no. Le has de haber sacado un pedo. Ay, güey, era burro. A mí nada más me dicen que la B no la digan, era burro. No puedes decir la palabra, pues, con V. Claro. Le digo, velero. Sí. No, o sea, no puedo decir velero. Vasectomía. Sí, no puedo decir vaso. Y la borra. No puedes decir verga, ya bien desesperada, güey. Amigo, estás al aire. Ah, pero es tu canal, güey. Y dice, no puede ser. Y yo, qué grosera, amiga. Qué grosera. Y dije, no te creas. Dije, ya, también me estoy mamando. Y dije, no, chingón. Este, me acuerdo haber comprado una camisa específicamente para ir a estamparados. ¿Llevabas un sombrero? ¿Un sombrerito llevabas? No, la primera vez, no. La segunda vez. La segunda llevaste un sombrerito. La primera vez, según yo. ¿Pero tú te acuerdas lo que te dije? ¿No traigo ropa interior? No. Es, 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 ¿alguien te ha dicho qué bonitos ojos? No, no, no. Yo me acuerdo que terminó tu, tu rutina y me acerqué a ti y me acuerdo que te dije, güey, estás muy cabrón. Va a llegar el día en que no necesitas tu guitarra para nada, para subirte al escenario. Porque acá en Monterrey, en el unicornio, en todos estos. Hay que hacer show. Hay que hacer show y cantar y todo. Y tú, yo ya sabía eso desde, desde mis compañeros de hace mil años que aquí hacían show en esos lugares. Está bien, es tu programa, güey. Usted está en mi casa. No, estás en tu casa, güey. Está chiflado. Yo, por ejemplo, la altura me afecta, porque yo juego bien chingo en el México. Ahorita la altura aquí en Monterrey me afecta. Yo pensé que decías que mi estatura me da una ventaja. Yo creo que tu estatura te da una ventaja. Pues depende, porque nada más veo así como aquel hoyo. Nada más veo el de allá. Nada más veo hoyos. Dale. No, claro que me acuerdo, hermano. Yo empeñé mi Xbox, cabrón, para ir a otro rollo. No mames, chingón, güey. Y me fico en lo justo, güey. Ah, ¿sigues tú? Sí. Tenía una tarjeta de crédito con un límite de cinco mil pesos y con eso compré mis boletos de avión y una habitación de hotel. Y de repente me acuerdo que no existía un programa de stand-up en Comedy Central. No existía. Existimos primero nosotros. Ay, me da. Claro, primero empezamos nosotros y luego ellos hicieron su programa de tal. Yo no sabía de ese tiempo. Claro, y pagaban cinco mil baros. Y nosotros no pagábamos. Y dijimos, yo subí a hablar a Unicable y digo, oye, Bruce, tenemos que pagarles. Ya empezaron a hacer un programa ya. Y yo siento que hubo un poquito de malinchismo, porque nosotros fuimos los primeros. Le dimos chance a un montón de gente. Me acuerdo que le dimos chance a gente como Dani Sosafado, que siempre está agradecido. Escribían en el programa Goncuriel, Alex Fernández. Jürgen, ¿no? Jürgen también. Jürgen estaba ahí, Mau Jalife. Era tu escritor en otro rollo. Exactamente. Seis años. Y seis años su hermano. Su hermano. Daniel. No, no sé. Jerry. Jerry. Y entonces, fallaste, ¿verdad? Sí. Tanto como decir, fallé, cuando tienes todas las bolas afuera, güey. Ve nada más la mamá. El Cristo. Ahí está, papá. Yo no me acordaba, fíjate, que habían sido... Eran cinco mil baros. Pero luego, fíjate qué cagado. Cuando empiezan a sonar algunos y hacían un show, y de repente el bar que los contrataba o algo, nos dimos cuenta así por accidente. Hacía un póster. Con el logo de esta. Con el logo, no. Con el logo de Comedy Central. Ah, no mames. Sí, claro. Y nosotros decíamos, ¿qué onda? Como que les daba oso poner el logotipo de Unicable. Que fue el primer programa que les dio chance. Sí, sí. En la XCW. Exacto. Hicimos como seis temporadas y le dio espacio a mucha gente. Yo fui cuatro o cinco veces, no me acuerdo. Y la gocé mucho, pero desde la primera vez te dije, estás muy cabrón, güey. Estás muy cabrón porque... Yo sentí bonito porque, pues obviamente, digo, ya te dije que soy tu fan de hace muchos años. Es fan, Franco Scamilla es mi fan. Sí, güey, bien duro. Y no me acuerdo si fue en el primero o segundo, están parados. No doy una, cabrón. Que tiré la broma de... Ah, la de los followers. Ah, como chingan todavía con eso, pero yo decía, pues es un chiste, güey. No, pero estuvo chingando porque fue un buen marketing, güey. Fue un buen marketing. Era, era, ayudemos a este cabrón que nos hizo reír. Es como cuando va... Mira, a mí me... Era dar lástima, nada más. No, no, no. Primero habían visto tu talento, no nos hagamos pendejos. Esa era una. Pero, a ver, ¿cómo somos los mexicanos, güey? Está jugando Inglaterra contra Saire. Sí, no, David Goliath, güey. 7-0 y Saire mete un gol en el minuto. Lo canta. Sí. Y es, ¡ah, huevo, putos! ¡Va! Todavía quedan 15 minutos. ¿Cómo vas a remontar 7 a 1, cabrón? Pero realmente fue una muy buena jugada de marketing y a mí me encantó. A mí, yo dije, fíjate que creo que era una nueva raza. Era una nueva raza, una nueva estirpe de gente hecha por las redes sociales. Que nosotros los de televisión no sabíamos. El crossover. Y de repente cuando me dicen, oye, no te da tal que tal. Digo, güey, es que a mí me tocó en otro medio, pero vivirlo. Tengo que agradecerle la vida que ahorita veíamos imágenes de sold outs en Perú o en Costa Rica. 6.000, 7.000 personas decían, nos tocó vivirlo en otro medio. Sí, Costa Rica es tu segundo México. Es mi segundo, mi segunda patria. Sí, amo Costa Rica. Nunca he podido irme, creerás. Nunca he podido ir. Vayamos a Costa Rica a hacer show. Cuando quieras. Bueno, acabo de ir hace una semana. Déjame decirte que acabo de hacer un monólogo en el Teatro Mélico Salazar. Ahí tuve tres llenos en el Mélico Salazar. Es su teatro de la ciudad. Hace unos años tuve tres sold outs ahí. ¿Cuánto le cabe? ¿Cuánto le cabe? No, es un teatro como de ópera. O sea, no es así el... Porque yo iba al gimnasio nacional. Ahí eran 5.000, 6.000 personas en un monólogo. Pero el Mélico Salazar es un teatro elegante, hermoso. Mamado. Entonces hice tres soldados ahí. Y acabo de ir hace una semana. Bueno, no. Este programa no sé cuándo está saliendo, pero... Salazar está en febrero esto, güey. Bueno, acabo de ir hace dos meses, ¿no? Y apenas en marzo, ya en un mes... ¿Vuelves a ir? No, en un mes abren por primera vez ya los lugares más porcentaje. De Cupo. Costa Rica hizo su primer evento en un teatro con tu servidor apenas en noviembre. Noviembre 15 hice un evento y... Pero cada que el 50% la mano. 18. En noviembre 18 en el Mélico Salazar. 30% y mil personas conectadas. 30%, güey. Sí, y mil personas conectadas. Fue lo... Ay, güey. Ah, hubo live también. Qué buena, eh. Sí, 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 sí. Oye. Buena estrategia. Y entonces hubo un live ahí también de mil personas que se conectaron. ¿Qué? Es que yo le tiro así de... Órale, chingue su madre. Sí, chingue su madre. Así es la vida. Dale, pues dale, cabrón. Y entonces, ¿vamos, güey? ¿Vamos a Costa Rica? Jalo. A mí me conocen poco en Costa Rica, pero yo sí quiero ir. Vas conmigo. Sí. Ah, huevo, güey. Estás hablando con el embajador de México en Costa Rica. ¿No? Estás hablando con el embajador de México en Costa Rica. No, vamos, güey. Sí, súper jalo. Es más, yo te presento y yo abro. No, no, mames. No, mames. No, yo abro. Ahí está, cabrón. No, yo abro. No, estás pero loco, cabrón. No, yo abro, güey. No. Pues no mames, vas a llenar todo el teatro. Vas a hacer tu set y luego la gente va a decir, bueno, nos vemos. No, hombre, güey. No, ese perrito ya me mordió. Yo ya he visto especial de Netflix. ¿Qué tal el especial ese que ibas por todo el mundo? Y dije, este cabrón. Bueno, déjame contarte algo. Sabes que yo contraté al ganador de un Ariel, Juan Carlos Carrasco, un ganador de un Ariel en México, que se está apreciando en lugar del Oscar en México, el Ariel. Ganó el Ariel por un documental y yo lo contraté para hacer mi documental de la gira cuando todavía no nacía ni mi hijo, hace 11 años y fraccionado. Pero me siguió por un montón de países y ciudades y, ¿sabes? Nunca lo he ofrecido. ¿Por? Porque yo lo... Próximamente, dice, pinche nadie. La gira, estoy llenando. Ya, es que el güey ve dinero, cabrón. El güey ve dinero como para comprarse una casa como la mía. Siempre he aspirado a eso. Ah, no, sí. Si va por dinero, entonces si no, no te lo compro, güey. Y entonces, ¿sabes por qué lo grabé? Para guardarlo en una cápsula del tiempo. Sí. Y cuando yo muriera, que le dijera, bueno, las dos mamás de mis tres hijos, que le dije que esto hacía tu papá. Entonces, por eso lo grabé y nunca lo ofrecía a nadie. Y me grabó en un montón de países, en un montón de ciudades, impresionante. Y decía yo, fíjate, mucho antes de que existiera Netflix. O sea, no existía ni Netflix. Y yo hice ese especial y nunca... O sea, sales haciendo show. Salgo haciendo show y el detrás. O sea, al mismo tiempo es show y de repente todos chupando en el camerino. Show y encabronado yo con el promotor. Show y bien pedos con gente bailando en una calle. O sea, muy chido. Y nunca... Yo lo guardé y dije, es para mis hijos. Pero amigo, pues si hay lana ya, ahora con las plataformas ya, cabrón. Oye, ¿y tus hijos no porque lo vendas no lo van a ver? Claro. Al contrario, hasta lo pueden ver en la tele nueva que les va a comprar ese documental. Exactamente. Bueno, tele no, en su cine privado. Ah, bueno, sí. Tele es de pobres. Perdón. Entonces, ok, que vendiste tu PlayStation. Hablando de pobres. No, un Xbox. Vendiste tu Xbox. Lo empeñé. Lo empeñaste para ahí. Lo empeñé porque la tarjeta tenía cinco bolas. Y de puros vuelos eran, por decirte, 4,800. Pero tú sabías el impulso que iba a tener. No estaba 100% seguro. Oh, que la chingada, cabrón. Pero sí me acuerdo haberle dicho a mi esposa Gaby, le dije, ¿cuánto cuesta un comercial en televisión nacional? O sea, no sé, 100 mil pesos, 200 mil pesos. En otro rollo, en aquel entonces, una mención. Una mención de, ah, por cierto, señores, tengo el no sé qué. Ahí costaba un millón de pesos. De aquel entonces. Madre. Una mención. Una mención. ¡Ah! ¿No? Se me paró tantito, güey. Qué rico, ¿no? Sí, güey. Es un chingo de dinero, güey. Y yo haciendo intercambios, güey, no valgo más. No, amigo, no me jodas. No, pero. ¿Le vas a tirar tú o tiro yo? Vas tú, vas tú. Yo decía, ¿cuánta gente me va a ver ahí? Y me está saliendo en solo, contando el hotel más. ¿Y el PlayStation? No, Xbox, 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 Xbox. Pues la comida y la chingada eran seis mil y cacho lo que me iba a gastar. Dije, la neta, por esa lana no te pagas un comercial en un programa de Adal Ramonet. O sea, y dije, y también voy a conocer a Adal. Que tampoco estaba seguro. ¿Sabes? Que yo te imaginaba más mamonzón, güey. Sí, fíjate que siempre me... Pero yo, hijo, ¿apoco tengo cara de mamón? Yo no... No, pero eres Adal Ramones, güey. Si yo fuera Adal Ramones sería una mierda de persona, güey. Sería una cagada, güey. No tiene ni idea, güey. Así les tendría prohibido verme a los ojos, güey. Oye, ¿sabes que yo cuando grababa comerciales para Pepsi, Sabritas, las marcas de... Venga, te va. Cuando yo filmaba comerciales, siempre hice la broma de... Oye, haz esto, tío. Entonces llegaban y salían los extras. Cuando fui el conductor voluntario de Bacardí. Cuando todos esos comerciales... Ah, viste la primera campaña, ¿verdad? ¿De conductor designado? El conductor... Creo que era conductor voluntario. Designado. Bueno, total. Según yo, ¿eh? Tú hiciste el comercial. Ya no me acuerdo, güey. No me acuerdo, pero me acuerdo que... Yo me veía y decía, qué pinche hipócrita. Yo acá en el rollo así... Y tú bien pedo manejado. Y tú bien pedo, güey. Y entonces decían, ¿a quién contratan para decir eso? Pero... Bueno, tampoco fui pedote, ¿no? Pero yo... Hacían la broma de que así... Yo lo planeaba y llegaban... Señores, va a entrar al... Va a entrar al set, señor Ramones. Le voy a pedir a todos, por favor, que nadie voltee a verlo. Que nadie le dirija la palabra. Prohibido pedirle fotos. ¿Guarda tu teléfono? ¿Guarda la cámara? ¿Guarda la cámara tú también? Prohibido. El que voltee a ver a la calcio Ramones o le pide una foto, está despedido de la producción. ¿Ok? ¿Qué pasa, señor Ramón? Entonces yo entraba y yo entraba y le hacía así de... Y todos los extras y toda la gente estaba así de... Se volteando al piso, cabrón. ¿No? ¿Tengo que hacer eso? Hicimos esa broma. Y entonces decía... ¡Es broma, cabrón! Y todos... ¡Ay, hijo de la...! Y ya te pasabas de huevo con toda la gente. Pero esa broma... Pero no decimos nunca que era broma. Esa broma... Eso quítalo, edítalo para que sea nuevo conmigo. No, que les decimos ya como... Ya al otro día, en un tuit. ¡Ah, se crean! Era broma, cabrón. A ver... Fíjate cómo brinca... Fíjate... No, vas a chingarte el paño. No. Güey, está ya jodido. La bola va a brincar, rodea a la negra y pega en la... Vas... ¡Ay, Diosito santo! Rodea, pega y... Y acomoda. Y se acerca para luego tirar dos allá. No, ¿sabes qué pensaba? Que... Que a lo mejor nos iban a... O sea, me he visto que están parados. Y me imagino, bueno, Adal sale, da su monólogo y luego se va a su camerino. Y ya entran los comediantes. Y luego él va, los saluda, le pasan una toalla, ¿no? Me desinfecto. Ajá. Y ya no lo vuelves a ver. Yo pensaba que así iba a ser. Y me meto a mi cámara para... Ajá, en una cámara criogénica. Exactamente. Donde tu temperatura testicular tiene que ser menor a 10 grados. Que de hecho, mis testículos son lisitos. ¿Cómo me digas? Por lo mismo de la cámara testicular. No sabía yo que salía para eso. Son lisos, lisos, lisos. Qué chido, ¿no? Sí, porque... Mira, mira, ¿tú crees que este es el cutis de un cabrón de 60 años? Están lisos. Todo está liso. ¿Tienes 60 años? Los cumplí en diciembre 3, pasado. Eres del 3 de diciembre. 3 de diciembre, ¿ya está preso, Javier, tú? Mi papá es del 3 de diciembre. Bueno, era... No mames. Sí, qué loco. No sabía que era el 3 de diciembre. ¿Tres días de San Francisco, Javier? Pues se llamaba Francisco, Javier. ¿Y yo, Adalberto, Javier? Yo también me llamo Javier, güey. Franco, Javier. A.K.A. Lobo López in the house. Qué cabrón, güey. No, güey. Vamos a chupar, güey. Mándala a chingar, güey. No, que hay que besarnos, ¿no? O sea, sí es como... Para no romper el momento. Imagínate que estás... Eres fan. No. Eres fan. No. No, eres fan. No, te mamo, güey. No, pero eres fan. Y dices, lo tengo para darle un beso. ¿Qué pedo? Lo abrazo. No, dijiste... No, no. Dijiste... Imagínate que hubieras dicho, te mamo. No. Te admiro. Ah, ok, ok. Ok, cabrón. Me pongo a casa, sí. Ok, no, ay, cabrón. Pero el beso no. Ay, qué chingón. Mandamos a un corte. Ay, güey, no dije la... No dijimos. Es alas abiertas. Alas abiertas. Alas abiertas. Son 500 dólares. Sí. Y 500 dólares... Ah, los dos ponemos. Sí, los dos ponemos. Tú 500 vas a poner. Yo perdí, pongo 500. ¿Tú pones 500? Ok, yo pongo 500 dólares. Va, son mil dólares para alas abiertas. Sí. Alas abiertas, chequenlo en Facebook. Están así como alas abiertas. Pues, no sé, porque mi hermana me acaba de dar la... Alas abiertas. Abiertas. Estamos abiertos para recibir sus donativos. Obviamente, todos ustedes siguen a Dalen en sus redes, pero por si vieron, güey, que no, están en sus redes sociales para que lo sigan. Gracias por apoyarnos. Gracias. Y ojalá que les haya gustado este episodio. Y si no, sin sencillamente, cállense los cinco. Cállense la boca. Mira, como televisión boca, autobúsico. Cállense los cinco. Venga, venga. Ahora sí, el beso. Ahora sí, el beso. Oye, cabrón. De prendas. ¿Jalo? ¿Va? Trae más ropa tú. No, no me quito. No, que no cuente el saco, cabrón. Ok. ¿Los calcetines cuentan? No es cierto, güey, porque no sé jugar. ¿Los calcetines cuentan? Bueno, puede ser uno y uno. Ok, porque no traigo calcetines. Pero yo sí tengo agujetas, tengo... Tú no tienes agujetas. No. A ver, recuérdame cómo está este pedo. ¿Chicas y grandes? Chicas y grandes. O, bueno, dos rayadas y lisas. ¿Y así vamos tirando? ¿Metes una lisa y luego una rayada? ¿O yo me quedo con rayadas? Tú con una y yo con otra. El que meta uno primero, escoge. O sea, ya si yo meto esta, me tocan las lisas. Dale. Cabrón. No, es que yo no. Te digo que nos hacíamos pendejos y nos hacíamos discajugar y poníamos nuestras reglas. Las viejas chupaban en una... Pues yo, pues ahí de repente tal y luego el... Por ahí me hago pendejo. Si sí le taqueas con eso, yo te voy diciendo. Dale. ¿Tú sí le juegas? Eh, practico una vez por semana. Esto sí sé hacerlo. Ok, perfecto. Dale, ya está.